Libra, con la luna en Capricornio, tu atención se desplaza hacia los aspectos más serios de las relaciones y compromisos. Esta influencia le pide que considere las estructuras dentro de sus asociaciones y si respaldan sus objetivos a largo plazo. Es un momento oportuno para abordar cualquier desequilibrio o renegociar términos que se ajusten mejor a sus aspiraciones. Aproveche este periodo para fortalecer sus conexiones estableciendo límites y expectativas más claros. Sus habilidades diplomáticas serán cruciales para navegar estas discusiones, lo que les permitirá lograr la armonía y al mismo tiempo garantizar el crecimiento y la estabilidad mutuos. Gracias por ver el video.